El primer día sin IVA en el país fue muy positivo en cifras económicas para la ciudad de Medellín. Los comerciantes reportaron ventas superiores al 70% de un día normal y las ventas electrónicas superaron las ventas físicas. Y eso es una gran noticia para los comerciantes, donde volvieron a tener flujo de caja, reactivaron muchos empleos y hoy viene una segunda versión, en donde hacemos nuevamente un llamado a la cultura ciudadana, al uso del tapabocas, al distanciamiento social. Y como Alcaldía de Medellín hemos tomado una decisión metropolitana de preservar la vida y tener un cuidado mayoritariamente para esta nueva versión del día sin IVA, en donde las compras de electrodomésticos, de celulares, de computadores, se podrán hacer de manera solo virtual para tener el descuento del IVA. Y haremos uso también del día con pico y cédula para poder limitar la aglomeración en todas las partes. Igual con la policía, con espacio público, ya tenemos identificados algunos puntos en donde puedan haber aglomeraciones para tener barreras y cercos para garantizar el distanciamiento social. De nuevo, que la cultura ciudadana sea el protagonista de nuestra nueva jornada para que tengamos una reactivación económica segura, gradual, pero sobre todo efectiva.